Nuestro invitado de hoy es hijo de un militante marxista y de una funcionaria de la ONU. Admirador de Tomás Sancara, estuvo en el ejército de los Estados Unidos. Después estudió economía y, además de todo esto, jugaba al baloncesto. En otra vuelta de tuerca, Sitafa Sabané. Sitafa Sabané, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Gracias, encantado de estar. En este programa siempre empezamos por la infancia. Yo te quiero preguntar por tus padres, porque no eres un jugador de baloncesto, digamos, con una familia muy convencional y el compromiso político de tus padres fue determinante en tu vida. Háblame de eso. Así es, ni en el baloncesto ni casi fuera. Creo que son pocos o poca la gente que se crea en una familia donde no solo uno de los padres, sino los dos, son activistas de primera fila. En mi caso fue en Senegal. Mi padre, hombre político de la izquierda, que empezó desde la clandestinidad, fue a la cárcel varias veces luchando por la democracia. Mi madre, feminista, una de las pioneras del movimiento feminista en África de Oeste. Entonces, bueno, nos hemos criado en este clima y así hemos salido. Antes hablábamos, off the record, de que esto yo no lo sabía. Sabía que el baloncesto te había empezado a interesar en el año 92, cuando el Dream Team, con Michael Jordan, con Larry Bear, con todas las estrellas, viene con Magic Johnson, viene a Barcelona. Pero yo no sabía que tú eras más de fútbol al principio y que hasta los 14 años no te empieza a interesar el baloncesto. Sí, yo era totalmente de fútbol. Me metí un poco en algunos otros deportes, otra cosa de mi madre, que desde joven nos tenía involucrado en todo. Pero bueno, en Senegal, todo el mundo, como en España, iba más por el fútbol. Y además, había el agravante con el básquet, que era el deporte favorito de mi hermano mayor. Y ya sabes que esto ya era una sentencia de muerte para este deporte. Y fue solo bastante más tarde, cuando se creó la Dream Team y todo lo que hubo alrededor de ello para gente de nuestra generación, que ya empecé a darme cuenta que, bueno, vale, la verdad que te gusta un poco esto. Y empecé a jugar con los amigos y ya me entró el virus del todo. ¿Qué recuerdas de, digamos, de aquella NBA? O sea, yo me acuerdo que yo estuve en los Juegos Olímpicos porque me alucinaba el baloncesto y mi madre me llevó a... fue un regalo de mi madre. Como te gusta tanto el baloncesto, te llevo a Barcelona a ver algunos partidos. No pude ver al Dream Team porque era muy difícil conseguir entradas. Vi un partido, que eso fue... yo tenía 13 años y fue una experiencia muy dura porque vi racismo en un partido. El segundo partido de España contra Angola, esos Juegos Olímpicos fueron importantes porque hubo lo que se llamó el Angolazo, que Angola ganó a España. Y luego hubo otro partido, no sé si por el noveno puesto o una cosa así, con una selección española de la que se esperaba mucho. Allí estaba Villacampa, Ferran Martínez, como una generación cargol, me parece. O sea, como jugadores que estaban llamados a hacer algo más. Y recuerdo en Badalona que la gente estaba gritando, cucus clan, cucus clan, porque España no estaba jugando bien contra Angola. Eso fue una experiencia con 13 años como muy dura, de vivir eso en una cancha de baloncesto. Y también, digamos, en lo más estrictamente deportivo, pues la diferencia enorme que había. O sea, es que después hemos visto a equipos europeos o Argentina ganar a los Estados Unidos o hacerles frente, pero en el año 92, o sea, es que eran dos planetas completamente distintos. Sí, sí, así es. Bueno, primero, la primera parte que tocas, eso del racismo en el deporte, siempre digo, pues el racismo está en la sociedad. Y el deporte está en la sociedad, pues no se iba a librar. Además, hay el agravante que se utiliza como manera de intentar desestabilizar al jugador de otra raza. Piensas, bueno, ¿qué puedo hacer para que falle un tiro o falle un tiro libre? Pues si le digo esto, desde luego, pues le voy a sacar de ello. Cosa muy triste, porque va totalmente en contra de los valores del deporte. Y, bueno, yo he tenido hasta que llamar la atención a algún aficionado de mi equipo que lo hacía a uno del otro equipo, para que veas la falta de coherencia que tiene detrás. Digo, ¿me estás mirando? O sea, tienes al más negro que te has encontrado en tu equipo, me amas, y luego eres capaz de decir esta cosa en este momento, ¿por qué? Para intentar ganar un partido de básquet. Yo creo que tu alma se merece más que esto. Y cuando me he enfrentado a gente en esas situaciones, me he encontrado que no era necesariamente, de hecho, en la mayoría de los casos, no era gente racista. Pero había mucha ignorancia ahí. Y esto ya, bueno, igual lo hablaremos, pero bueno, en mi experiencia en España, me he encontrado muchísimo de esto, de algo que podía parecer en un principio solo racismo, y detrás hay mucha ignorancia. Y esto me ha dado a mi esperanza. Y lo he tomado un poco como una misión, pues de luchar contra esa ignorancia. Porque el racismo puro y duro, pues no lo voy a poder quitar yo. Pero por lo menos la parte de ignorancia, creo que ahí mucho podemos hacer. Una de las cosas que me alucina de tu vida son las paradojas. Es decir, hijo de izquierdistas africanos comprometidos, y jugaste en el ejército de los Estados Unidos. Cuéntame esto, y me han contado también que tienes alguna anécdota con Jimmy Carter y con Bill Clinton. Sí, efectivamente. Bueno, yo viví en Ginebra, te lo mencionaba antes, por el trabajo de mi madre en aquel entonces con ACNUR. Luego nos fuimos a Nueva York, donde trabajaba en la sede de Naciones Unidas. Y cuando llegó el momento de elegir universidad donde ir, ya estaba muy metido en el básquet. Lógicamente los estudios siempre eran lo primero en nuestra casa. Pues quería juntar las dos, ¿no? Ir a una muy buena universidad a nivel académico, pero donde también pueda seguir jugando al baloncesto y disfrutando de ello. Y ahí se presentaron, bueno, varias opciones de las famosas Ivy Leagues como Harvard, Columbia y demás. Y luego también se presentó la opción de la U.S. Navy, de la Academia Naval, que creo que ahora mismo en los rankings es la mejor universidad pública a nivel académico en Estados Unidos. Entonces, al principio, pues imagínate la reacción en mi casa. La última vez que traté a militares, vinieron a mi casa a llevarse a mi padre a la cárcel. Pero fue mi propio padre el primero que me dijo, pues deberías planteártelo. Y me sorprendió un poco. Pero luego, como me recorrió, tu abuelo estaba también, era también un militar. O sea, yo no tengo nada contra los militares. Los militares que me han llevado siempre venían recibiendo órdenes de arriba y pidiéndome disculpas porque tenían que hacer su trabajo. Entonces, tú no deberías tener este resentimiento hasta el militar. Como cualquier otra profesión, lo sabrá que piensan de cualquier manera. Y el militar, o el servicio militar, desde luego, creo que te puede dar muchísimo en tu formación. Yo ya hablaba mucho de tener interés en seguir sus pasos en la política algún día. Y me dice, pues, si piensas entrar en la política, esto te vendrá de perla a la hora de encontrarte, de encontrar disciplina, de encontrar, bueno, de tener algo más dentro, porque son batallas muy duras que te vas a encontrar si entras en la política. Entonces, bueno, ahí era una cosa convencerme a mí, pero mi madre, que es la que manda en esta casa, era otra cosa. Ella estaba totalmente en contra al principio. Y esto cambió por Jimmy Carter, porque coincidían en algún consejo de administración, de algún organismo de la ONU. Jimmy Carter, cuando había visitado Senegal en el 93, creo, había venido hasta nuestra casa, porque tanto, bueno, se suele ver al gobierno y también a los opositores. Entonces, bueno, dentro de esta gira vino a nuestra casa y nos conoció. Y siempre, bueno, muy buen hombre, preguntaba, bueno, ¿qué tal los hijos? Y mi madre le dice, pues, el más pequeño, el que conociste en Senegal, está en el momento de elegir a qué universidad ir. Y nombrándole las posibilidades, nombra a la Navy. Y resulta que Jimmy Carter se graduó de la Academia Naval. Y le salió la vena de reclutor y le habló mil maravillas a mi madre sobre ello. Y ella, que tenía muy bien a Jimmy Carter, pues, ver que alguien como Jimmy Carter ha salido de ahí ya quito un poquito esta parte demonizada de la Academia Naval. Y a partir de ahí, pues, fue todo rodando y después de pensarlo mucho, dije, oye, es un reto, porque por el otro lado podías ir a la típica universidad americana con las fiestas universitarias y demás, pero si dices querer ir en una cierta dirección en tu vida, tienes que estar dispuesto a hacer un poco el peaje y formarte por ello. ¿Cómo fue la experiencia, digamos, de un chico africano al mismo tiempo con una experiencia de unos padres muy cultos, con mucha preparación política, jugando al baloncesto en Estados Unidos allí? Y te quiero preguntar, porque creo que Bill Clinton elogió, te elogió alguna vez, porque ya se hablaba de ti, de que jugabas muy bien al baloncesto. Sí, sí, la verdad que, bueno, era una serie de casi contradicciones, desde luego, para los americanos, porque lo primero que te encontrabas era un chico africano, que para un americano medio, no me gusta generalizar, pero nos entendemos, África es un país, ya no había más detalle, ya es africano, vale, y esto significa, bueno, vino de la jungla, y de hecho mis compañeros de la universidad, cuando salíamos por ahí, se aprovechaban de mí para ligar, porque contaban que era como el príncipe de Samunda, de la famosa película de Eddie Murphy, que tenía, bueno, ah, sí, tiene un pet lion, tiene un Leo así como mascota en casa, y demás, y la gente se lo creía, entonces, para la gente, claro, ellos te veían como, ay, el pobre africanito que tenemos aquí, qué bien, casi como labor social, y cuando abrías la boca, empezabas a hablar en su idioma, muchas veces mejor que ellos, y te escuchaban los conocimientos, pues, se quedaban un poco sorprendidos, y Bill Clinton, pues, leo una entrevista mía, que me hicieron en el Washington Post, hablando tanto de baloncesto, como luego, de política, de la situación política en África, y demás, y mis planes de futuro, y me mandó una carta, entonces, imagínate, yo voy un día a entrenar, y me paso por la oficina de baloncesto, me dicen, tienes una carta aquí, de la Casa Blanca, y yo pienso, ja, 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 vaya broma, oye, tengo que entrenar, no tengo tiempo que perder, y efectivamente, era una carta de Bill Clinton, diciéndome que había leído el artículo, que le había gustado muchísimo, y que, bueno, me animaba a seguir con mis planes en esta vida, y me deseaba muchos éxitos. Tu experiencia en el baloncesto en España, está marcada sobre todo por un club, que es el Gran Canaria, allí eres un mito, o sea, sé que es muy difícil sintetizar, creo que son nueve temporadas las que estuviste allí, nueve temporadas en unas pocas frases, pero, ¿qué contarías de esa experiencia en el Gran Canaria? Bueno, lo resumo con una frase, amor correspondido, creo que es lo que, lo que ha sido, es algo que no pasa mucho, y menos para los jugadores que vienen de fuera, estar tanto tiempo en un club, a nivel de baloncesto, y bueno, llegué para dos temporadas, podía haber acabado ahí, la vida ha hecho que siguiese, y se desarrolló, repito, un amor mutuo, una relación muy especial, entre la afición y yo, y creo que, bueno, ha calado mucho, pues seguramente mi compromiso, mi profesionalismo, y especialmente, la parte donde siempre he procurado involucrarme mucho, en la sociedad en la que vivía, los deportistas, pecamos mucho, de vivir en cierta burbuja, burbuja en la que creo, nos pone la sociedad, luego nos lo echan en cara, pero la sociedad muchas veces nos pone en este punto, y nos espera menos, digamos, de nosotros, o nos perdona, cosas de más, pues en este caso, y yo, por mi familia, que has mencionado antes, solo entiendo el estar en un sitio, y involucrarme con todos los que están ahí, entendiendo que soy una persona privilegiada, pues tengo esta responsabilidad de ayudar a lo que no lo son tanto. El equipo en el que acabas, es otro equipo mítico en el baloncesto español, el estudiante, también con una afición muy especial, con la demencia, te cantaban cosas muy divertidas también. Muy relacionada a ti. Total, ¿cómo era eso? Aunque votes a Podemos, te queremos. Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia en uno de los equipos? Pues yo creo que junto a la peña, que son el corazón del básquet de base, digamos, que se construye desde abajo. Yo me considero con mucha suerte. Primero tuve, pues el Granca, que has mencionado, que fue una experiencia muy especial, luego pude jugar en la peña, y el estudiante, los dos equipos míticos, a la hora de lo que es la formación. Dos de estos equipos, fuera de lo que es Barça-Madrid, en los que a todo mundo, creo, le haría ilusión jugar. Y ahí también, en ambos sitios, he desarrollado bastante buena relación con la afición, y el estudiante, y ellos también me lo dijeron cuando llegué, uno de estos equipos, que siempre tenía ahí, como, me gustaría jugar ahí, por todo lo que sabía de la demencia, y un poco la fama que tiene este equipo, pensé, bueno, ahí cuadraríamos bien. Y durante los dos años, lo que más me han repetido, es que, tenías que haber venido aquí, como diez años antes, y habrías sido un mito. Con Pinone, con Pinone, Exactamente, exactamente. En los últimos años, han sido los años de oro, del baloncesto español, y de jugadores que, formándose en la CB, han llegado al NBA, digamos, en unas condiciones, y con unos resultados, muy distintos, a la experiencia, de Fernando Martín. Digamos, ¿cómo ves, esa relación, entre el baloncesto ACB, y el baloncesto NBA? Digamos que, aunque siguen, teniendo muchas distancias, no es la misma que antaño. Yo me acuerdo, siendo yo pequeñito, cuando empezaron los torneos McDonald's, que veías a equipos ACB, jugando con equipos, a equipos europeos, jugando con equipos americanos, había una diferencia enorme. Me acuerdo, un partido del Real Madrid, con Boston Celtics, el Real Madrid ganó un cuarto, pero era evidente, que Celtics no estaba jugando en serio, pero algunos, hace algunos años, con el Barça, jugando con los Lakers, o ya era otra cosa. ¿Cómo has vivido, esos últimos 15 años, en los que, el baloncesto europeo, y el baloncesto NBA, se han acercado un poquito, con muchos jugadores europeos, jugando en la NBA? No, yo creo que hemos tenido, una suerte enorme, de vivir este momento, tanto hablando, de la selección española, del baloncesto español, lo comentamos antes, hemos vivido, una generación increíble, y va a ser muy difícil, para los que vengan, justo después, a intentar mantener, el listón, y un poco salir de la sombra, pero también hemos vivido, pues esto, este auge, del baloncesto europeo, que está muy respetado, ahora, en Estados Unidos, donde antes, yo me acuerdo, estando en la universidad, la imagen del jugador europeo, era, vale, el blando, sí, seguro que tirará bien, pero es un blando, ponte muy físico con él, y ya está, y han visto, gracias a, pues, muchos jugadores españoles, hablamos de Pau Gasol, que es un ídolo para mí, y creo que para, para todo el mundo, en este, en este país, pues gente que han cambiado, esta imagen, y que ahora han hecho, que sea muy cotizado, el jugador europeo, casi hemos llegado, en algún momento, a una burbuja, a la hora de, de la draft, cuando escogen a jugadores, donde, pues el que viene de aquí, se valora muchísimo, y lo ves también, a la hora del juego, la diferencia, a nivel físico, era enorme antes, era enorme, hablaste de los Juegos Olímpicos, pues, eran los jugadores negros, los jugadores blancos, y había muchísima diferencia, esto también ha cambiado, y ahora vemos, en estos partidos, de pretemporada, de equipos ACB, europeos, contra los de NBA, cada año, hay algún equipo europeo, o más de uno, que ganan, estos partidos, y vemos, repito, bastante más cerca, las dos competiciones, a la hora del nivel, donde aún veo, una diferencia abismal, es la parte comercial, digamos, la parte de business, donde creo que todavía, tenemos mucho recorrido, que hacer. Y respecto a los estilos, de baloncesto, yo recuerdo que, en los 80, 90, había dos baloncestos europeos, que llamaban la atención, por una parte los rusos, o los soviéticos, Sabonis no era ruso, pero jugadores, que provenían, de la antigua Unión Soviética, y luego sobre todo, el baloncesto yugoslavo, que produjo genios, como Toni Kukos, como Petrovic, Petrovic no defendía, yo recuerdo, el Petrovic, que se las picaba todas, en el Real Madrid, y luego en Portland, con Clyde Drexler, creo que, que estuvo jugando, era como, bueno, si mete los triples, pero no defiende como un jugador en NBA. ¿Qué opinas de los estilos, que el baloncesto europeo, ha podido llevar, al baloncesto americano? Porque hubo una época, en que los estilos, eran muy diferentes, yo ahora tengo la sensación, de que, ya no hay un estilo europeo, de baloncesto, sino que, se trata de hacer, cada vez más, lo que se hace allí, o sea, como, yo he hecho mucho de menos, cuando se ponía en valor, la defensa en zona, que entiendo, que es defensa ilegal, en la NBA, pero, a mí me gusta, me parece que hace los partidos, más entretenidos, que el sistema de siempre defensa, hombre al hombre, y da la impresión, de que la NBA, va a terminar, y su estilo de baloncesto, colonizando el básquet europeo. Yo creo que estamos, en este punto, hay un poquito, esta pugna, yo creo que los dos estilos, han influenciado mucho, uno a otro, o sea, cualquier personalista, lo que haces, es mirar por otro lado, e intentar escoger, las cosas que te pueden servir, ha pasado en la NBA, de hecho, ahora, hay un tipo de zona, que te permiten, no es como la zona de aquí, pero bueno, se permite, y tampoco es que se use tanto, porque es un estilo diferente, aquí en Europa, bueno, a mí siempre me ha llamado más, como decías, esta riqueza táctica, que hay aquí, se defiende más, para empezar, en Europa, hace poco, decía Luka Doncic, sí, sí, pero es que es mucho más fácil, anotar en la NBA, que aquí, y de hecho, a lo largo de mi carrera, hemos visto a cantidad, de jugadores americanos, que venían con buen cartel, que han venido a Europa, y nada, porque ahí la defensa, normalmente es uno contra uno, y todo abierto, y puedes superar al tuyo, puedes anotar, aquí, superas al tuyo, siempre, a menos que haya un error garrafal, habrá otro más, otro más, y otra situación. Eso es increíble, yo recuerdo, unas declaraciones, de Jiménez, cuando jugaban contra, jugaron contra Estados Unidos, que el jugador americano, le decía, nunca, me habían defendido, me habían defendido así. Así es, y de hecho, a mí se me hace difícil, ver partidos NBA, durante la temporada regular, te lo tengo que admitir, porque no hay tensión, porque es la sensación, como profesional, o sea, al final, más que disfrutar, de la acción ofensiva, veo, digo, ya, pero me gustaría ver esta acción, contra un poquito más de defensa, la que si ves en los playoffs, lógicamente, y cuando las cosas se ponen en serio, pero hay algunos highlights, que veo, bueno, yo de noche ya, me cuesta ver los partidos, pero por la mañana, de lo primero que hago, es ver las noticias, y ver los highlights, de la NBA, y hay algunas acciones, que dices, bueno, si ponemos un cono ahí, defendiendo, es un poco lo mismo. Es un poco lo mismo. Hay una decisión, que yo creo que tiene algo de política, que tú tomaste, que fue defender los colores de Senegal, para asegurar, además, ayudar a que la selección de Senegal, estuviera en un mundial, y tú estuviste, en 2006, ¿cómo es esa experiencia, y esa decisión? Porque tú hubieras podido aspirar, a jugar en la selección española, que, bueno, como aparentemente, tiene un cartel mejor, que el de Senegal, acabaron ganando aquí el mundial. Efectivamente, y sin embargo, decidiste, no, 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 voy a ayudar a Senegal. Sí, cuento esta historia, me acuerdo además, Pepu, era el entrenador, de aquella selección, y en aquel entonces, compartíamos a gente, y me llegó la pregunta, a través de mi agente, creo que, bueno, él ya me conocía, y se imaginaba la respuesta, pero un poco probando, ¿no? El globo sonda famoso, como en política. Para saber la disponibilidad. Sí, y le dije, hombre, no imagino otra cosa, que jugar con la selección de Senegal. España, tiene un montón de jugadores, yo podría llegar, o no, pero sería uno más, en un, en un papel muy secundario, digamos, pero desde luego, la selección de Senegal, lo necesitaría mucho más. Además, llevaba, no sé, había jurado la constitución española, hace un año, y poco, y llevo toda la vida, como senegal es, creo que, donde me debía, y donde más tenía que dar, era con la selección de Senegal. Entonces, bueno, tras la de esa decisión, sabiendo, y diciéndomelo a mi agente, ¿no? De, hombre, entiendes que estar con la selección española, puede ser, un camino muy distinto, para lo que va a ser tu carrera. Digo, no, no, lo entiendo perfectamente, pero en la vida, creo que, bueno, cuando se tiene principios, no tienen solo que ser, para cuando nos vienen bien. Hay que aceptar también, las consecuencias que van con ellos. ¿Cómo es la experiencia de un mundial? Porque yo supongo que, eso no tiene nada que ver con jugar en un club, con jugar en una... Nada, nada. Además, nos ha tocado un grupo con Estados Unidos, con LeBron James y company, con la China de Yao Ming. ¿Cómo es eso? La primera vez, imagínate, el momento de venir de un entrenamiento, y claro, estamos todos en el mismo hotel de concentración. Entras en un ascensor, estás con LeBron James aquí, con el otro, media selección de Estados Unidos, y teníamos varios en la nuestra, que bueno, los conocían, entonces había bastante relación, y también hay un poco este punto, bro, que bueno, tenían quizás esta cosa con la selección africana, y llegamos muchas veces a hablar, de tú a tú, con gente que tú admiras y tienes ahí, y siempre tengo recuerdo, de mientras, no sé, me contaban cualquier cosa en mi cabeza, casi ni les escuchaba, porque estabas pensando, en serio, tío, estoy aquí hablando con LeBron James, y yo me corto mucho en estos momentos, y de lo que siempre me arrepentí fue, ¿por qué no estuviste ahí sacando 20.000 fotos en cada momento? Pero en aquel entonces no había aquello de ahora, de sacar el móvil y sacar tantas fotos, pero bueno, preferí quedarme con la memoria aquí y la vivencia. Hay una pregunta que yo creo que se le hace a cualquier jugador de baloncesto, que no haya jugado en la NBA, que es, ¿en qué equipo de la NBA te hubiera gustado jugar, o con qué jugadores te hubiera gustado compartir camiseta? Hombre, yo por época en la que me metí en el básquet, los Chicago Bulls, lógicamente, justo les pillé, en aquellos años increíbles, y bueno, las primeras veces de quedarte la noche, trasnochar para ver un partido de básquet, cosa que no entiende nadie que no sea de básquet, porque imagínate, ahora a nuestra edad, explicando a tu mujer, tú con los niños en casa, que sí, sí, voy a estar hasta las 3 de la mañana, porque estamos en los playoffs, y está el partido, pero los que lo hacen, entienden el sentimiento, y ahí me enamoré de Michael Jordan, del baloncesto, de los Chicago Bulls, y si hubiese podido jugar un solo minuto con la camiseta de los Chicago Bulls, creo que es lo único que cambiaría de mi carrera. Hay una cosa que es muy complicada para cualquier deportista, que es las lesiones, tú has vivido por lo menos dos lesiones graves, una en el talón y una parálisis facial, ahí yo creo que es donde tenéis que demostrar algo que tiene tanta importancia, como el entrenamiento, como la preparación, como la virtud jugando, que es la dureza mental, de sobreponerte a una lesión, que puede ser un antes y un después en tu vida. ¿Qué dirías a alguien de 20 años menos que tú, digamos, de la experiencia de lo malo, de la experiencia de la lesión, de afrontar todo eso? Yo ahora, mirando atrás, agradezco haber tenido aquellas lesiones, la más seria, la del tendón de Aquiles, agradezco haberla tenido, fíjate, porque he aprendido cosas de mí, gracias a esta lesión. Me llevo atrás aquellos tiempos en la academia naval, donde desperté muchas mañanas pensando, no puedo, no voy a ser capaz, voy a tirar la toalla, mañana llamo y me voy de aquí, y seguí, 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 y cuando ya llegas al final, es como la sensación que cuentan los que corren maratones, que pasas el momento que no te ves, y al final llegas, y ahí está euforia. Me paso lo mismo con la lesión, la lesión de tendón de Aquiles, me llego con 32 años yendo a 33, para un deportista profesional, que se supone que ya estás empezando los últimos años, yo era siempre el pivot bajito, pero que era muy bueno físicamente, y te cortaban esta parte de exuberancia, de salto, y todo el mundo dio por hecho que se había acabado, y aquello de tú ser capaz de bloquear todo lo de fuera, bloquear lo que desde dentro también, las voces que te salen y te dicen, tío, igual, oye, ya has hecho mucho, has llegado hasta aquí, se acabó, y en ningún momento, dejé que estas voces me llegaran, y desde el primer día, o sea, me acuerdo el día después de la lesión, lo único que tenía en la cabeza, es el momento en el que vuelva a ser el mejor yo posible, y tardó, porque no es solo la lesión, luego vuelves a jugar, y te ves que no estás igual, y escuchas, y lees, tú sabes de sobra lo que es estar en el ojo público, y lees cosas muy duras, cosas que te hacen mucho daño, pero ser capaz de mantenerte firme, y seguir creyendo en ti, y tomar la decisión de decir, vale, voy a hacer todo lo que está en mi mano, para volver, y ahí viene la parte de disciplina, ya había la dureza mental, pero luego la disciplina en decir, vale, alimentación, cuidado personal, cambios en mi juego, aprender a hacer mejor otras cosas, antes tú saltabas muchísimo, y pues podías resolver una acción, taponando al otro, pues ahora igual tienes que pararlo en el suelo, y empecé a mejorar muchísimo, en mi defensa de bloqueos directos, porque había hecho como un análisis, del juego actual, y digo, ¿qué se pide de ti? Pues cada acción que hacía ahora en el baloncesto, pues hablabas de la influencia de Estados Unidos, acaba en una situación de bloqueo directo, y para el pivot, tienes que defender esto, 30, 40 veces por partido, y al que lo hace muy bien, jugará más minutos, pues si vas a poner menos tapones por encima del aro, mejora en este otro aspecto, y esto hice, y me permitió tener una segunda carrera, después de la lesión, que bueno, tuvo su mejor momento, jugando con la peña, con 36 años, volver a encontrarme como tenía, como cuando tenía 26, era impresionante, saltar, taponar, hacer el que más tapones hacía, y mates en un equipo, teniendo 36 años, jugando con chavales que tienen 10, 15 años menos que tú, y fue otra gran victoria a nivel personal, victoria interior, que me llevé, y de las que seguramente me acompañarán el resto de mi vida, cuando me encuentre a estas situaciones difíciles, y decir, oye, tú puedes, pero lo importante, creer que puedes. Antes hablábamos, de lo que implica el envejecimiento, no solo para un deportista, sino para los espectadores, que construimos nuestros propios mitos, y no nos gusta que nuestros mitos envejezcan, y les queremos ver aguantando hasta el final, a mí me pasa, yo nací en el 78, y cada vez que puedo decir, pues hay un tipo que nació el mismo año que yo, que se llama Dirk Novisky, que está jugando en la NBA, todavía hay esperanza para los que nacimos, hace tanto tiempo, pero claro, esto tiene que ser muy difícil de gestionar, también psicológicamente, porque claro, para un deportista de élite, pues digamos, la veintena, pueden ser los años en los que, pues ganas muchísimo dinero, tienes todo el prestigio, la gente te quiere, y de repente la treintena, pasa a ser una edad, en la que, pues sigues estando muy bien físicamente, mentalmente seguro que has madurado mucho más, pero empieza a ser ese declive, que tiene que ser difícil de gestionar, tú eres uno de los pocos, que se ha mantenido jugando a un nivel altísimo, hasta muy mayor, es como hay casos, Ginovili estuvo jugando hasta el año pasado, Dirk Novisky todavía juega, pero otros jugadores, por ejemplo, Garbajosa duró menos, o Raúl López, que yo creo que ha sido uno de los mejores bases, en la historia de España, que duró menos, Calderón está aguantando mucho, ¿cómo funciona eso en el baloncesto? ¿Qué es el baloncesto después de los 35? Es muy difícil, lo mencionaste ahí, la parte mental, y la parte del entorno, porque todo el mundo, claro, te recuerda, pues con 28 años, saltando, haciendo todo, estando en tu, en tu momento óptimo, de tu carrera, y se hace muy difícil, aceptar lo otro, además, lo veo más aquí, en España, por ejemplo, que en Estados Unidos, donde se alaba, al jugador, que después de los 35, aún es capaz de estar, y se mira más, todo lo que aún es capaz de aportar, que lo que no hace, aquí lo que he visto, es más que bueno, a partir de los, ni 35, 32, 33, ya se te mira con lupa, te lesionas, parece que siempre digo, y no, nadie se lesiona con 23, pero se ve diferente, uy, es la edad, a la hora de fichar, a la hora de... No le han dejado jugar, una temporada que pidió jugar, que es verdad, que quizá no estuviera a su mejor nivel, pero, no sé. Exactamente, y siempre digo esto, si esto ha podido pasar, con Juan Carlos Navarro, que es Dios, el mejor, libra por libra, que se ha visto, en España, y casi en el mundo, pues imagínate todo lo demás, pero es la realidad que hay, y es un gran error, porque nos dejamos llevar, por el DNI, por la fecha que pone ahí, cuando sabemos todos, que no son, no es lo mismo, 35 de uno, que de otro, por las lesiones, por cómo se cuida, por lo que tiene, en su cabeza, por el deseo, que pone por la propia genética, por el deseo que pueda tener, y no, no cogemos caso por caso, sino generalizamos mucho, y creo que ahí, hacemos mucho daño, y tampoco, pues hablas del, del caso de Navarro, creo que nos falta, tener esa parte de reconocimiento, a nuestras leyendas, alguien como Navarro, se merece a decidir, y da igual, si dice un año más, como si dice dos, por todo lo que ha dado, al Barça, al baloncesto en general, pues que esté ahí, yo entiendo, que hay un entrenador también, en el momento, que está, que tomará sus decisiones, y el club, es difícil, tienes que separar las cosas, porque si te empiezas a meter, en la decisión del entrenador, pero también, ahí hablamos mucho de esto, el club está por encima de, pues el club está por encima de, el club ha de dar un paso adelante, y decir, oye, esta persona significa esto, para este club, tiene que estar, usted se arregla, pero no pasa. Total, te quiero preguntar, por el básquet femenino, aquí yo creo que ha habido, una invisibilización permanente, lo vemos también en el fútbol, o sea, como jugadoras profesionales, de un altísimo nivel, tienen dificultades, para llegar a fin de mes, tengo la sensación, de que está cambiando un poco, y el hecho, de que empieza a aparecer, un poquito en los medios, yo como espectador, siento que me empieza a interesar más, me alucinó, Laia Palau, increíble, y luego además, su actitud política, y no sé qué, hace poco he descubierto, una jugadora, que está en Estados Unidos, que se llama Marta Hermida, que también le he visto hacer, cosas increíbles, ¿qué futuro le ves, al básquet femenino, que yo creo que puede ofrecer, espectáculo y sensaciones, incluso más potentes, que las que ofrece, el básquet masculino? Yo creo que sí, pero lo que pasa, tanto en el básquet femenino, como el deporte femenino, casi en general, es esta invisibilidad, que has mencionado, y esto pasa, principalmente, por los medios de comunicación, que al final, son los que deciden, lo que ponen o no, muchas veces se dice, no hay interés, pero yo me pregunto, ¿cómo lo sabes? Si nunca has dado la oportunidad, a cierto deporte, de realmente estar, ni te digo en prime time, pero tener visibilidad suficiente, para ver si, oye, esto acaba de enganchar, qué mercado hay para esto, y mucha gente directamente, bueno, como el deporte, llevamos tantos años, que ha sido algo de los hombres, yo digo, bueno, es este camino, que se está recorriendo, no solo en el deporte, hablamos de la sociedad, y siempre remito a esto, el deporte, está dentro de una sociedad, donde la mujer, está detrás, en casi, cualquier apartado profesional, lo mismo pasa aquí, pero tiene que haber, una voluntad, desde los clubes, pero muchas veces, vuelvo al tema, de los medios de comunicación, que son los que, tienen que dar, visibilidad, a esos deportes, porque cuando tengan la visibilidad, luego puedes tener los sponsor, y demás, porque hablamos del dinero, pues el dinero, sabemos que viene, con la atención, y esto puede permitir, que se desarrolle, y es tan necesario, o sea, me parece obvio, tener que decirlo, porque la mitad de la población, y un poquito más, son mujeres, todos tenemos hijas, o casi todos, y nos gustaría, que tengan las mismas oportunidades, que nuestros hijos. Te quiero preguntar, por algo, que no siempre ha sido así, y es que, en el baloncesto, como en otros deportes, es muy difícil, que un jugador, que un profesional, tome una posición, política, públicamente, en los Juegos Olímpicos del 68, John Carlos y Tommy Smith, dieron una lección, pero le salió muy caro, le retiraron las medallas, y les destruyeron, en el baloncesto, ha habido ejemplos muy interesantes, pero normalmente, no le sale gratis, a un jugador de baloncesto, pues posicionarse políticamente, en según que posiciones, porque digamos, que hacerse fotos con presidentes, o con no sé qué, eso claro que funciona. Eso siempre. ¿Cómo, digamos, ¿cómo ves esto tú, que eres uno de los pocos jugadores, que se ha atrevido, abiertamente, a hablar de política, y otro elemento que me sigue preocupando, y es lo difícil que es, que un jugador de baloncesto salga del armario, lo difícil que es, igual que un jugador de fútbol, que diga abiertamente, soy homosexual, ¿qué pasa? Sí, sí, efectivamente, en la primera parte que mencionas, pues justo lo que has dicho, la repercusión negativa, que hubo, en casos en los que los deportistas, se han señalado políticamente, ha hecho que, pues que los que vengan después, digan, oye, ¿qué necesidad tengo yo? que no soy político de vocación, voy a meterme en un charco hablando de esto, yo siempre digo, no hay deportista que yo haya conocido, que no tenga una opinión política, alguno tendrá más interés y menos, como en cualquier otra profesión, pero claro, aquí tienes este foco, y además, esta visión de la sociedad, y vuelvo a la burbuja que mencioné antes, es la burbuja en la que la propia sociedad pone al deportista profesional, porque por un lado dicen, es que estos viven en su mundo, por el otro lado, si tú quieres formar parte del mundo de todos, y opinar como cualquiera, te dicen, oye tú, menos hablar de política, y vota mejor la pelota, o tira mejor los tiros libres, con la llegada de las redes sociales, creo que hemos ido mejorando muchísimo, en este apartado, vemos en Estados Unidos, donde el propio LeBron James, a mí me encanta, porque tiene esta parte, no solo de ser un grandísimo jugador, posiblemente el mejor de todos los últimos años, pero habla sobre temas sociales, sobre temas políticos, da su opinión, y haciendo esto, que tiene cero necesidad, porque Michael Jordan, que todos queremos muchísimo, no hacía esto, y eso es el único pero, que yo le pongo a Michael Jordan, con todo lo que fue, él era, bueno, igual la frase no era suya, pero de los republicanos también, compran zapatillas, entonces no me meto, y mi respuesta habría sido, pues a ti no te hace falta, que te compren más zapatillas, porque dinero tienes de sobra, pero con la posición que tienes, tú sí que puedes hacer, una enorme diferencia, pero eso también, es un tema muy personal, y yo solo, siempre he intentado pedir, que el deportista pueda hablar, si quiere, si quiere, no obligo a nadie, a hacerlo públicamente, en todos los vestuarios, en los que he estado, hemos hablado muchísimo de política, viajamos un montón de horas, hablamos muchísimo de política, con los españoles, con los americanos, con los que he tenido al lado, pero que cada uno, elija hacerlo, porque el que lo haga, pueda hacerlo, y ahí toco la segunda parte, de tu pregunta, también con la homosexualidad, que has mencionado, el deporte, tiene, bueno, es un poco, uno de esos últimos rincones, ahí hablamos de esto, hace poco, en el baloncesto, aquí en España, no sello de un caso, donde alguien, ha salido del armario, por cifras, lógicamente, tiene que haber, hubo, habrá más, que esta persona, no pueda hacerlo, porque bueno, tenga este miedo, nos dice que todavía, hay mucho camino, por recorrer en la sociedad, y en este caso, en el deporte, te quiero preguntar, por tus nuevos proyectos, estás en algunas, digamos, nuevas iniciativas, que tienen que ver, con el mundo de la empresa, tú estudiaste economía, porque además, decías, siempre se ha acusado, a los progresistas, de gestionar mal, y precisamente, por eso quería, estudiar economía, cuéntame, en qué andas liado. Bueno, yo estoy en este momento, de transición, hablamos antes, del deportista, con muchos años, si hay algo todavía peor, es lo que pasa, después de la retirada, escuchamos muchas historias, horribles, de deportistas, muy conocidos, después de retirarse, acabar bastante mal, los que no acaban tan mal, también se ven, en años muy complicados, después de la retirada, una parte, yo creo, por la falta de preparación, la falta de preparación, antes, digamos, a nivel académico, profesional, pero también, estando en la burbuja, no piensas, que esto va a acabar un día, y de repente, te llega, y suele llegarte, antes de tiempo, y no estás preparado. Una de las ventajas, de haber jugado, hasta casi los 40, yo llevo desde los 35, retirándome cada año, pues, ya lo tenía todo muy claro, tenía claro, que iba a volver, a los estudios, quería cursar un MBA, la parte empresarial, pues, por aquello que mencionas, siempre me había, llamado la atención, porque, yo siempre digo, bueno, a mí me ha interesado muchísimo, la política, porque me he criado, en ella, entonces, en las ciencias políticas, lo tenía en casa, desde que era un, un crío, lo que quiero aprender, es cómo gestionar, si algún día, doy el paso, y estoy en esta posición, además, sabiendo, esta acusación siempre, de la izquierda, no sabe manejar, que miren a Madrid, de otros sitios, ya creo que, el que quiera datos, puede ver que, que no es el caso, pero muchas veces, no, no interesa, entonces, lo primero que quise hacer, es volver a los estudios, y también, involucrarme más, en la parte activista, yo creo que estamos viviendo, unos momentos, muy complicados, en España, yo, durante los últimos, 18 años, desde que llegué aquí, viajando, siempre he podido presumir, de estar en España, donde no había, un partido de extrema derecha, en las instituciones, y esto, me acuerdo de estar en Senegal, en Estados Unidos, y siempre, el mantra, que soltaba, con muchísimo orgullo, para mí, esto es el patriotismo, poder presumir, de tales cosas, pero por desgracia, ya no es el caso, y yo soy padre, para mí, no me preocupo, pero para mis hijos, sí, porque tengo la sensación, que en esto, España no está yendo, en la dirección, en la mejor dirección, desde luego, yo respeto, todas las opiniones, políticas, y yo soy de los que, no cree, en los extremos, yo puedo hablar, con cualquiera, pero dentro, de unos valores, y cuando ya, estás fuera, de estos valores, ya no es una diferencia, política, ya es algo humano, entonces, yo, personas así, no tengo nada, que hablar contigo, y por desgracia, hasta me veo, en un punto, donde el que se pueda, sentar con ellos, hasta me va a acostar, contigo, poder hablar, o poder hacer, esto no es ser extremista, desde luego, cuando te lo digo yo, un chico negro, de dos metros, español, pero que, viajo dos veces a la semana, y en ningún momento, piso en un aeropuerto, y que se me hable en español, me siento, en la salida de emergencia, porque es el único sitio, donde quepo, y cuando se acercan, las azafatas normalmente, que dicen, o me hablan directamente, en inglés, o está el avión lleno, y hablan, a la gente en español, y se giran, y te hacen la pregunta de, do you speak Spanish? Y siempre contesto, como yo también, a mí me gusta picar, y digo, y por qué no iba a hablar, en español, y se quedan muchas veces así, a veces me sabe mal, pero lo hago, para que un poco, se quede este mensaje, de algo que no es muy visible, hay muchos negros españoles, o sea, parece un shock, y todo, pero bueno, es la realidad, es un porcentaje, cada vez más grande, y yo me puedo tomar, esas cosas a broma, porque he nacido en Senegal, y luego me he venido aquí, pero cuando mis hijos, que han nacido aquí, les estén preguntando siempre, y tú de dónde eres, de aquí, ya, pero de dónde eres realmente, no, de aquí, porque ellos, al día de hoy, son más de aquí, de hecho, que de allá, y hemos visto, este tipo de problema, en Francia, y hasta dónde puede llegar, una generación ya, que se va haciendo cada vez más grande, que esté aquí, pero no se sienta de aquí, es muy peligroso, y no se puede permitir. Estamos llegando al final, vamos a la rueda de reconocimiento, yo dejo unos cuantos nombres, y tú los describes con unas frases, Derrick Carlson. Pues un hombre muy especial, jugué contra él, mi primer partido, en ACB, después de tenerle como un ídolo, durante muchísimos años, y ahora todavía, cuando veo que, bueno, hemos mantenido además, la amistad, él ahora está entrenando, en Estados Unidos, y nos escribimos por el Facebook, y demás, y te quedas mirando atrás, y dices, madre mía, estoy hablando, con Derrick Carlson. Salva Maldonado. Pues alguien muy especial, en mi carrera, el entrenador con el que, más he jugado, y del que he aprendido muchísimo, con el que he desarrollado, una relación, no solo profesional, sino personal, y he aprendido de él, de baloncesto, y fuera de baloncesto, hablamos muchísimo, de política, he visto lo que es, significarse, levantarse a decir, yo opino esto, aún sabiendo, todo lo que va a recibir, por ello, pero hacerlo igualmente, y ser una persona, siempre fieles, a sus principios. Laia Palau. Pues un ejemplo, lo has mencionado antes, yo considero que es un ejemplo, la nombraría a ella, y muchas más, que son pioneras, en este mundo, siempre decía a los chicos, cada vez que nos quejamos, de cualquier condición nuestra, piensa en lo de las chicas, y date cuenta, de todo lo que tienes, y luego, ten esto en cuenta, el día que tú, estés en una posición, de poder hacer algo, al respecto. Tomás Sankara. Tomás Sankara, es un ídolo, mis padres, tuvieron el honor, de ser amigos tuyos, en vida, su familia, bueno, de hecho, pasaron por nuestra casa, después de la huida, después del asesinato, de su padre, hacia Francia, y para mí, es todo un referente, a nivel político, por todo lo que ha hecho, por todo lo que habría hecho, lo único que se me queda, es la parte de, si no le llegan a matar, cuánto podía haber hecho, y cuánto se podía haber beneficiado, no solo Burkina Faso, sino todo el continente africano. Nos queda ya la última parte, un libro, que recomendarías leer, a todo el mundo. Hay, un libro único, hay varios, que me han llegado bastante, hay uno que, bueno, me gusta mucho recomendar, es The Bottom Billion, de Paul Collier, va sobre África, y es un libro, bueno, que habla un poco, de estos mil millones, de abajo, en este mundo, y lo suelo recomendar, además mucho, estando en el, bueno, viviendo en el mundo occidental, donde yo he vivido, más de la mitad de, de mi vida, para que, siempre tengamos esta perspectiva, muchas veces nos quejamos, y con razón, porque siempre hay que aspirar a más, y hay que buscar lo justo, pero siempre manteniendo, esta perspectiva, de lo otro, que hay en este mundo, y cuando vemos cosas, como la crisis migratoria actual, la forma, a mí me, me mata, la forma, en la que se está tratando, o no tratando, esta crisis, desde Europa, yo creo que hace muy poco, para la imagen de Europa, para los valores, que Europa dice tener, y es muy importante, no olvidarnos, y todos los beneficios, que tengamos aquí, pues, en un mundo, de recursos finitos, pues son los que también, quizás, estamos cogiendo de más, una película, que recomendarías ver, pues mira, últimamente, en una de mis clases, de MBA, hemos estado, con un ejercicio, de bueno, hacer una presentación, sobre una cierta, película, y hay varias, que han salido, varias, que van con el mundo, del deporte, hay una, que se llama Moneyball, que hizo Brad Pitt, bueno, el protagonista, es Brad Pitt, y habla de, de un cambio, de paradigma, realmente, de ser capaz, de llegar, se trata de béisbol, y básicamente, llegó, y cambió totalmente, la forma, en la que los equipos, o fichaban, no miraban los jugadores, y demás, y es realmente, esta metáfora, de oye, muchas veces, nos enfrentamos, a una situación, que vemos, que no es la buena, en nuestra vida personal, profesional, lo que sea, y la aceptamos, pero pensar, oye, lo imposible, es posible, lo que hay que tener, es la valentía, para dar el paso adelante, e intentarlo. ¿Una serie? Pues fíjate, yo series, no, yo soy de los pocos, hoy en día, que Game of Thrones, ni siquiera he visto, y ahora ya, porque soy muy cabezota, me empeño en no verlo, para poder decir, que no he visto, Game of Thrones, así que de serie, no estoy muy puesto, yo soy muy de, cuando veo la tele, te recomiendo una, que yo creo que te iba a molar muchísimo, The Wire, de David Simon, me la han recomendado, muchísimas veces, encima, bueno, en Baltimore, yo estudié en Anápolis, ya que he estado muchísimo, en Baltimore, y me la han recomendado, muchísimo, pero hoy en día, no encuentro el tiempo, entre familia, estudios, trabajo, proyectos, y como yo soy un apasionado, de las noticias, despierto, estoy contigo en casa, que mi hijo ya, te tiene como el tío Pablo, o el señor Rajoy, y va al cole, y nombra a todos los políticos, que existen, para un niño de cinco años, pues, pero bueno, lo tengo apuntado, para meterme. Una canción. Una canción, escogería una canción, de Yusundur, el gran cantante senegalés, que se llama, Bulba Yeku, es como no, básicamente, no bajes los brazos, o no te decaigas, en los momentos complicados, y la vida es complicada, todos nos enfrentamos, a mil problemas, pero no te vengas abajo, y bueno, recuerdo ponerme esta canción, en los peores momentos, en una temporada, y demás, o antes de un partido, y era un efecto, seguido, y me venía muy arriba. Pues ya solo me queda pedirte, que cojas con la mano izquierda, la taza de la tuerca, y mirando esa cámara, brindes por lo que quieras. Pues brindo, al mejor futuro posible, para España, son momentos, muy críticos, los que creo que vamos a vivir, ahora mismo, y no pido otra cosa, sino el mínimo, para todo el mundo, ir a votar, no es mucho pedir. Gracias. Gracias.